Un poquito de antes Un enano y un gigante En un circo itinerante ¿Dónde encuentra esa mujer? Un pueblo en una burbuja Y el ojo de aquella bruja Que la muerte puede ver En el río hay un gran pez Todo puede suceder Flores amarillas Y amor de rodillas Que golpiza de placer Vivir relatando historias Coloreando la memoria El viejo acapara la tensión La distancia entre los cuentos Y los acontecimientos Ni más ni menos que una versión El baile de las siamesas Y el secreto de un poeta Que extravió la inspiración Al final en la partida Se cumplió la profecía Y en el cuento se perdió En el río hay un gran pez Todo puede suceder No solo un retrato De un mundo más grato Del que en realidad Vivir relatando historias Coloreando la memoria El viejo acapara la tensión La distancia entre los cuentos Y los acontecimientos Ni más ni menos que una versión Vivir relatando historias Coloreando la memoria El viejo acapara la tensión Acapara la tensión La distancia entre los cuentos Y los acontecimientos Ni más ni menos que una versión No solo un espectáculo No solo un petróc y no menos que una versión No solo un espectáculo No solo un espectáculo El viejo acapara la tensión